Música Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos a la hora de comer Él le respondió ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre o madre sea condenado a muerte Decís, el que diga a su padre o madre Lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda para el templo Eso no tendrá que honrar a su padre Así que habéis anulado la palabra de Dios solo por vuestra tradición Hipócritas Isaías profetizó de vosotros cuando dijo Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Me rinden culto en vano Enseñan doctrinas que son preceptos de hombres Amén Eseleína Abén Amén Gracias por ver el video.